Jornada Nacional de Oración y Reflexión en memoria de Nelson Mandela. Sudáfrica da inicio así a las conmemoraciones oficiales por el padre de la nación fallecido el jueves a los 95 años. En la Iglesia Católica Regina Mundi de Soweto se ha oficiado uno de los primeros servicios religiosos en recuerdo del expresidente y premio Nobel de la Paz. Las autoridades han pedido a los sudafricanos que acudan de forma masiva a las iglesias sinagogas o mezquitas. Los sudafricanos llevan celebrando el legado del hombre que venció al racismo desde que se conoció la noticia de su muerte. Han convertido el exterior de su casa en un santuario. Durante toda la semana se sucederán los homenajes a Madiba. El funeral de estado tendrá lugar el domingo 15.